buenas tardes a todos bienvenidos a medita con nosotros nuestro espacio de práctica y meditación en comunidad hoy vamos a hacer juntos una práctica de la gama de shamatha calma y lucidez esta ocasión va a ser un combinado primero vamos a poner toda nuestra atención nuestro enfoque va a ser a nivel del abdomen y luego posteriormente pasamos a la respiración justo fuera de la nariz pero antes vamos a desarrollar juntos una motivación altruista recitando un poquito de oraciones si queréis acompañar vamos a recitar refugio bodhichitta y los cuatro inconmensurables me refugio en el buda el dharma y la asamblea suprema hasta alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones me refugio en el buda el dharma y la asamblea suprema hasta alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones me refugio en el buda el dharma y la asamblea suprema hasta alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres lograré la budeidad con la práctica de la generosidad y las demás perfecciones puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad puedan ellos estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento puedan ellos nunca separarse de la felicidad sin sufrimiento puedan ellos permanecer en ecuanimidad libres de parcialidad apego y apresión muy bien adoptamos una postura cómoda la espalda recta ya sea si estás en el cojín o en el suelo y empezamos con respiraciones profundas respiraciones abdominales para ir liberando toda la tensión acumulada respiramos profundo y lento sintiendo como el aire baja por todo el cuerpo y al exhalar soltamos y al exhalar soltamos todo malestar toda incomodidad respiramos profundo y lento sintiendo 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 luz, energía y frescor con cada inhalación y al exhalar soltamos toda rigidez toda tensión sintiendo dejando que el cuerpo retorne a su estado natural respiramos profundo y lento y tenemos la sensación de iluminar la mente con cada inhalación voir y al exhalar soltamos memoria del pasado proyectos del futuro de si salta y al exhalar soltamos memorias del pasado proyectos del futuro Se van relajando con cada respiración, liberándose toda la tensión, liberándose todo pensamiento. Gracias por ver el video. Muy bien. Descendemos de la cabeza al cuerpo. Habitamos el cuerpo con nuestra mente en un contacto íntimo y directo. Con el aspecto táctil del cuerpo. Siente el peso del cuerpo. El contacto con el cojín. El suelo. Siente la piel, la temperatura de la piel, el contacto de la ropa que llevamos puesta. Hacia dentro. Pasamos a tomar conciencia de la respiración dentro del cuerpo. El flujo del aire, el ritmo de la respiración. La inhalación, la exhalación. La inhalación, la exhalación. El clá stefente de la mujer. Gracias. 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 Muy bien. Poco a poco concentramos nuestra atención a la altura del abdomen, la expansión, la contracción del abdomen con cada respiración. Hacemos de este nuestra ancla en el presente, volviendo a sus sensaciones cuando la mente se distrae. Y para ello utilizamos un conteo, contando cada inhalación y haciendo una breve pausa cada ciclo de diez inhalaciones. Gracias. 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 dentro del cuerpo, pasando el flujo del aire por los pulmones, la cabeza, la nariz, saliendo por los orificios nasales, descansando justo fuera de la nariz, sobre el labio superior. Soltamos la musculatura facial, relajando la frente, los párpados, la mandíbula y dejando que surja de forma natural un punto de contacto donde más se destaca el aire entrando y saliendo justo fuera la nariz. Continuamos practicando en silencio y tú a tu propio ritmo, cuando la mente esté estable, podemos soltar el conteo. Gracias. 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 Muy bien, soltamos el objeto de enfoque y regresamos a la respiración dentro del cuerpo. Muy bien, soltamos el objeto de enfoque y regresamos a la respiración dentro del cuerpo. Con la siguiente respiración somos conscientes del lugar donde nos encontramos. Y con la tercera respiración abrimos lentamente los ojos. Poco a poco vamos saliendo de la respiración sin prisas, cada cual a su ritmo. Muy bien, y ahora vamos a sellar la práctica, como hemos empezado, con un poquito de oraciones. Y para ello vamos a la página 47. Señor, haz de mí un instrumento de la paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desaliento, ponga yo entusiasmo. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh, divino maestro, bendíceme para no buscar tanto. Ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, sino amar. Porque dando se recibe, soltando se encuentra. Perdonando se es perdonado. Y muriendo sin arrepentimiento, solo hay felicidad hasta la iluminación. La dedicación de méritos. A través de esta virtud alcanzaré el estado del omnisciente. Y de ese modo superaré todas las limitaciones. Pueda liberar a los seres del océano de la existencia cíclica. Donde las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte surgen violentamente. Comparto los méritos que he ganado en la práctica del precioso Dharma sagrado de la Gran Vía. Para que todos los seres puedan, sean dichosos en encontrar enseñanzas puras y genuinas. Con mi poder voy a erradicar completamente todas las fuerzas negativas. Las doctrinas extremas, la variedad de enseñanzas falsas y el resto de los males que afligen a los seres. Que todos los seres a lo largo de sus vidas en los mundos obtengan el mérito y la sabiduría ilimitada. Y de ese modo se conviertan en el tesoro inagotable de todas las cualidades, métodos, sabiduría, absorciones y poderes. Así como los valientes Manjurri y Samantabhadra saben cómo transferir el mérito, así también yo transfiero el mío, entrenándome para ser como ellos. Muchas gracias a todos. Regresamos mañana para continuar meditando de la mano de Venerable Kjalset. Buena práctica.